Música Primeramente hacer la entrega del informe de actividades que se ha llevado del año 2020-2021 dando cumplimiento a lo que establece la propia legislación estatal y la federal y también decirles que bueno estamos sesionando el sistema estatal de protección de niñas, niños y adolescentes es la cuarta sesión ordinaria en donde sin duda bueno pues se abordan los temas de la política pública estatal en materia de niñez y adolescencia, de lo que se ha hecho y de los retos que se tienen para poder seguir atendiendo a este sector de la población y sin duda pues también poder llevar acuerdos necesarios para la implementación de las acciones en política pública y en acciones que atiendan a la primera infancia a la parte de violencia, a todo lo que conlleva la deserción escolar y bueno pues todos estos retos que ahora se visibilizan hacia niños y niños esto lo vamos a discutir aquí y decirles que va a ser esta sesión en donde se conforma por los 39 presidentes municipales, estará también las delegaciones federales que integran el sistema estatal y bueno pues todos los secretarios de Estado ¿Cuáles son los temas pendientes en el tema de atención integral a las niñas, niñas y adolescentes? Los principales temas que tenemos que abordar sería la primera infancia, la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, el cumplimiento como Estado a las observaciones que hace la Comisión de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas a través de este consejo que se tiene y el cumplimiento que se ha dado como Estado la primera infancia sin duda que es uno de los temas más importantes en donde abarcamos la deserción escolar, abarcamos la vacunación abarcamos desde luego también el reconocimiento a la identidad un derecho tan importante y fundamental que abre la puerta a todos y cada uno de los derechos ¿Cuál es el derecho que más violan los niños duranguenses? Yo creo que sin duda ahorita hay una omisión de cuidados que es la que ha detonado durante el paso de la historia es lo que MES ha generado sin embargo yo creo que aquí tenemos que también concientizar a los legisladores y lo haremos en una mesa con el nuevo Congreso que se integrará para que podamos fortalecer esos mecanismos que establece la legislación ya que la omisión de cuidados puede ir desde una situación muy mínima hasta una situación que pone en riesgo la vida del niño ¿Cómo lo pueden cambiar a través de la legislación o hacer que esta situación disminuya? Pero principalmente creo que tenemos que buscar cómo fortalecer la tipicidad de ese delito precisamente vemos cómo por una omisión de cuidados puede perder la vida hasta un niño y creo que no podemos minimizarla siendo no un delito no grave entonces principalmente tendríamos que buscar esa parte Tipificar que sea delito grave Un delito grave, así es De acuerdo a las consecuencias creo que tendríamos que buscar agravantes dentro del delito de omisión de cuidados Secretario, la situación del regreso a clases ¿Cómo lo ven para los menores? ¿Si ven un riesgo? Nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Educación precisamente ya tuvimos una reunión con el propio secretario en donde sin duda tenemos que buscar las mejores oportunidades para niñas, niños y adolescentes en este sentido ya después de un año del confinamiento creo que tenemos que buscar cómo retomar y cómo rescatar el tiempo perdido en la parte educativa pero sin duda también un interés colectivo que sería la salud por esto tenemos que buscar pues toda la infraestructura educativa que se requiera para el retorno a clases y en dado caso de que esto pasara a otro color en el semáforo epidemiológico pues obviamente suspendería el riesgo de contagios en los menores